El Colegio de Notarios de Saltillo se reunió con el director de Seguridad Pública Municipal, Roberto Castro, a quien expusieron los problemas de robos y daños que están sufriendo en las notarías y les hizo una serie de recomendaciones para que se autoprotejan. Se platicó la seguridad notarial con el tema del municipio por los robos y nos dieron algunas instrucciones sobre qué hacer. Afirmó que varias notarías ya han sido atacadas por los ladrones. Básicamente no, no han ido por las chequeras, algunos ya llevan la segunda o tercera visita, entonces ya se quejaban de que yo ya tengo tres veces, ¿qué hacemos? Ya no hay nada, pero me revuelven los papeles, no se han llevado máquinas, no se han llevado nada. En una notaría exclusivamente sí, se llevaron las computadoras y se llevaron hasta un sofá. Se pidió a los notarios redoblar sus medidas de seguridad. Que tengan vigilancia, que tengan cámaras, que estén monitoreando. Le dije, pues pongan velador, si tienen un perro, pongan deje de un perro ahí, no sé. Que tomen todas las medidas. Lamentablemente la autoridad tampoco da respuesta a decir, ya va a haber rondines, estás más al pendiente, pero el resultado lo estamos esperando. Los notarios consideran que la inseguridad va en aumento. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.